Desde que te marchaste me ha seguido este dolor Yo no puedo entender por qué nunca fue nuestro amor Fue tan difícil dejarte, ahora te fui de otra parte Yo no quería dejarte Y es que no he dejado de amarte Yo no consigo olvidarte, como quisiera besarte Pues de mi gran amor te di mi corazón Tan imposible me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor, que de mi piel cuidó Porque ahora vuelves y me traes esta confusión Fuiste mi gran amor, te di mi corazón Tan imposible me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor, que de mi piel cuidó Porque ahora vuelves y me traes esta confusión